...de la tarde y 53 minutos, bienvenidos o 24 horas en la comunidad en este jueves 29 de diciembre, iba a decir de febrero, Valerie, es que sabes que con esto de qué año me hiciste, último día de este segundo mes del año. Sí, definitivamente es un día atípico y claro, y por aquí nos dicen que ya queremos que se acabe el año, recién empieza. Hay personas que cumplen años solamente cada cuatro años, los que nacieron hoy. Dicen que son más jóvenes. Es verdad. Pero bueno, arrancamos con mucha información y vamos a empezar contándoles que un juez pide a la Interpol que gire, es orden de difusión roja en contra de William Joffrey Alcibar, alias Negro Willy, cabecilla de los tiguerones. Negro Willy es procesado por el ataque a TC Televisión. Por pedido de la Fiscalía General del Estado, un juez anticorrupción solicitó a la Interpol que gire orden de difusión roja en contra de William Joffrey Alcibar, alias Negro Willy. Para la Fiscalía, Alcibar es el presunto autor intelectual del ataque armado a TC Televisión el pasado 9 de enero, cuando delincuentes irrumpieron en las instalaciones y sometieron a los trabajadores del medio. Ahora la Interpol tiene que aprobar el pedido del juez para girar la boleta de difusión roja que permita la búsqueda y captura a nivel internacional del también cabecilla de los tiguerones. El pasado 21 de febrero, un juez de la Unidad de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado dictaminó que Alcibar debe cumplir prisión preventiva mientras duran las investigaciones. La fase investigativa por el atentado terrorista estará abierta hasta el 9 de marzo. Luego, la Fiscalía deberá presentar su acusación y el magistrado resolver quiénes irán a juicio. Por ahora, hay 15 personas detenidas en este caso. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas capturaron a cuatro delincuentes que participaron en el violento asalto en un bus de transporte urbano en el sector de Montesinaí. Los antisociales aseguraron pertenecer a la banda de los tiguerones. Eder Cheme está en la Florida Norte para contarnos los detalles. Hola, Eder. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Así es. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, luego de un operativo conjunto, lograron dar con la captura de cuatro de los involucrados en un robo a un bus en el distrito Nueva Prosperina. Esto sucedió el día de ayer miércoles. Cuatro de estos integrantes han sido plenamente identificados y se encuentran precisamente aquí en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de la Florida Norte, hacia donde fueron trasladados luego de la intervención policial y militar que se realizó. A esta hora de la tarde, yo me encuentro aquí con el Teniente Coronel Roberto Santamaría, jefe del distrito Nueva Prosperina, quien nos va a dar detalles de la intervención y precisamente de los resultados que se han logrado. Son cuatro que han sido plenamente identificados estos individuos que participaron en este robo al bus en Nueva Prosperina. Comenten. Sí, efectivamente eran seis. Se logró la captura de cuatro. Inteligencia Militar indica que ellos habían obtenido información justamente de uno de ellos, dónde se encontraba ubicado. Pide refuerzo policial. Hacemos el operativo, hacemos varios allanamientos y logramos la captura de estos cuatro ciudadanos que se dedican netamente al robo de buses. En su poder encontramos armas blancas, que es con lo que amedrentan a los ciudadanos. Aparte de eso, los terminales celulares que eran los que habían robado a los propietarios, a los dueños de los que se encontraban en el bus. Información ciudadana es la que le permite dar a ustedes la pista de esta vivienda, ahí en este mismo distrito donde estaban estos delincuentes. ¿Ellos opusieron resistencia cuando ustedes llegaron o fue una captura limpia en ese sentido? Efectivamente, ellos no contaban de que nosotros íbamos a llegar, entonces fueron sorprendidos. Uno de ellos sí trató de huir, pero fue capturado inmediatamente, ya que nosotros nos desplazábamos de motocicletas. Entonces, han sido capturados los cuatro, ya con esto desarmamos esta organización delictiva. Ellos justamente dicen que son de la organización terrorista Los Tiguerones y que se dedican al robo de buses en el sector. ¿Tienen antecedentes penales, alguno de ellos? Tres de los que se encuentran aquí tienen antecedentes penales por robo y por armas, por posesión de armas. Uno de ellos no tiene registro porque no tiene una cédula que lo corrobore, pero los tres sí tienen antecedentes penales. No es la primera vez, es la tercera vez que estas personas delinquen y ahora es necesario que con esos antecedentes se tomen cuenta en la audiencia para que sean puestos una sanción ejemplar. Con esa información, ya para concluir, se va a permitir también obtener la pista para identificar a los restantes. Usted me dice que son dos los que faltarían para completar a quienes participaron en este delito. Sí, efectivamente. Sabemos que hay varios grupos de jóvenes, especialmente muchos de ellos hasta menores de edad, que son los que operan en este sector. Pero ya desarmar a este grupo que lo tenemos genera más paz y tranquilidad a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Las expresiones del Teniente Coronel Roberto Santamaría, jefe del Distrito Nueva Prosperina, han escuchado ustedes cuatro de estos integrantes de esta banda que se han identificado como miembros de los tiguerones, fueron identificados y también capturados luego de una intervención policial y militar que da cuenta precisamente de las labores que ha realizado la Fuerza Pública con la ayuda también de la colaboración ciudadana. Así que es cuanto puede informar a esta hora de la tarde, compañeros. Ustedes tienen más de estos estudios. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Eder, por tu reporte. Primero, aplaudir la acción de la Fuerza Pública por haber detenido a estos cuatro sujetos que ahí usted los ve en los videos de que quedaron captados mientras delinquían en esa unidad en Montesinaí. Ahora, bien, los detuvieron y habrá que ver qué pasa en el sistema judicial. Están captados en imágenes, clarísimos. Esperemos que no salgan libres el día de mañana porque por eso está la sonrisa, el desafío, la actitud de, ustedes lo saben, yo aquí de mañana regreso a las calles y vuelvo a delinquir y no pasa absolutamente nada. Seguramente si uno revisa la historia de ellos, han entrado y salido más de una vez. No soy experta en leyes, Valeria, pero esto es un delito flagrante porque está en las cámaras y debería servir y ser considerado así porque fueron capturados con las manos en el delito. Con cuchillos. Debería servir de prueba, pero ahora, mientras Eder hacía su microondas, nos mostraba también los rostros de estos sujetos. Invitar a las personas que han sido víctimas, que están viendo, que saben que este es el caso, a vencer el miedo. Ir y poner la denuncia para que no haya una excusa de, no es que no se presentó, no hubo quien sustente el caso, pese a que las imágenes están ahí, pese a que se los ve claramente, que no haya ningún argumento que sirva para que la función judicial permita que ellos regresen a las calles a seguir delinquiendo. Entonces, si usted fue víctima, vaya y ponga la denuncia porque están ahora detenidos para que ellos, en lugar de estar en las calles, provocando el miedo, el terror, volviendo a robar en las cooperativas, en las unidades de buses, más bien estén donde tienen que estar, pagando por esos delitos que cometen. Vamos a estar muy atentos a este caso y ver qué decisión toma jueces y fiscales en torno a esta detención. Y seguimos en exteriores, Lice, amigos, pero para contarles ahora que los habitantes de la ciudad de La Trazana denuncian la desaparición de medidores de energía. Sí, los afectados acusan a los consumidores de drogas que intentan obtener, dicen ellos, cobra el dispositivo para luego venderlo. En el lugar se encuentra Alex Vargas para que nos dé los detalles. Adelante, compañero. Sí, ¿qué tal? Qué gusto. Buenas tardes. Gran preocupación, malestar, incertidumbre. Y desde luego les llama la atención a los moradores acá de la ciudad de La Trazana. Están desapareciendo los medidores de consumo de energía en cada casa. Y esto, por supuesto, muchos vecinos están preocupados. Se están pidiendo a la Policía Nacional y, desde luego, al personal técnico de Senel qué está pasando, por qué se están llevando los medidores, los consumidores de drogas. Eso es lo que al menos ellos están direccionando esto, porque de un momento a otro desaparecen. Y esto, por supuesto, les está preocupando. Con respecto a este tema, hemos hecho un recorrido aquí en la ciudad de La Trazana y veamos en la siguiente nota lo que les preocupa. En varias manzanas de la ciudad de La Trazana, los habitantes despiertan con la sorpresa de que el medidor de consumo de energía no está en los exteriores de la casa. Esto los tiene preocupados y más aún, saber que el malestar está aumentando en muchas familias. Sí, ¿de cuándo acá? Pues mira cómo los medidores están así expuestos y ahora hay que estarlos poniendo adentro de la casa. La verdad es que cada día salen con cosas nuevas. Por las manzanas A, M, C, hay mucho robo de medidor actualmente. Ya tenemos dos meses aproximadamente que son las quejas. No, Senel no dice nada. Ajá, simplemente se están robando. Ah, digo, de aquí sacan. ¿Y ahí lo deja guardado? Según los afectados entre la basura o la maleza de algunas peatonales, han encontrado los medidores destrozados. Y supuestamente el robo es en la madrugada. Aunque un video que circula por el vecindario se ve como un sujeto intenta llevarse uno, pero al no lograr desprenderlo, intenta con otro. Tanta es la facilidad que se lo lleva y lo guarda en una funda negra. Quien se está llevando los medidores son las personas que tienen este problema de consumo. Son los chamberos, porque tiene dentro del medidor, nos han comunicado que tiene... Cobre. Cobre, exacto. Entonces, por eso es que ellos, como ya no se pueden robar los cables, porque ya, entonces ahora se están cogiendo ese gramo de cobre, se están sacando ahora para su consumo. La ciudadanía pide ayuda a la Policía Nacional y al mismo equipo técnico de Senel. Es decir, dar alternativas para protegerlo, pues al final, el usuario es el que pierde. Incluso algunos, mientras esperan la visita de Senel, puentean o se conectan clandestinamente, de forma ilegal. Pues bien, estuvimos en la manzana Q, en la P, y desde luego nos mencionaron que vengamos a los bloques de acá de la Tarazana, muy conocidos, y hemos venido acá a los bloques número 4. Y mira, aquí el caballero, al menos acercándonos a él, nos menciona que encuentran uno ahí. Y desde luego, que no es el único, se están desapareciendo en varios bloques. ¿Y a qué obedece eso, mi estimado? ¿Usted, de seguro, al verlo, quiere hacerle el pedido a Senel para que tome acciones? Buenas tardes. Sí, este medidor está botado, y parece que fuera la gente en indigencia, o tal vez los hacheros, los consumidores, que tal vez lo dejaron botado aquí, no sé, no le sirvió, pero inclusive ahí tiene un seguro ahí en la parte de atrás. Y eso es lo que llama la atención, al menos el que encontramos por el colegio José Pino y Casa, estaba desprendido, y al menos este no ha logrado llevarse lo que está en su interior. ¿Pero qué es lo que quieren sacar? Eso es lo que preocupa. Parece que hay algún tipo de metal o algo. Ahí está la preocupación, y al menos se espera el acercamiento por parte del personal técnico de Senel, y por supuesto, la Policía Nacional, para de esta manera dar con estos sujetos, y si este, al menos que se veía en el video, pueda ser capturado. Es lo que podemos dar a conocer desde la suela a la Atarazana, norte de Guayaquil, la preocupación con el robo de medidores. Compañeros, ustedes tienen más. Tú lo has dicho, Alex, gracias. Robo de medidores. Eso es lo que está ocurriendo en este punto de Guayaquil. Ese video es clarísimo, Liz, este sujeto que, sin importar que lo estén hasta grabando, se lo ve, cómo va sacando, probando cuál es el medidor que se zafa para meterlo en su saco, y seguir como si nada. ¿Por qué? Por unos cuantos centavos. Y por obtenerse cobre, ¿no? Pero ahí llegamos a lo mismo. Esto es un círculo vicioso. Mientras no se dé con quiénes compran ese cobre, va a seguir habiendo esta demanda. Hay que ver quién, quién comete también el delito de comprar, porque saben que eso es producto de algo robado. Así es. Entonces, son igual de culpables que el que está cometiendo el delito de sustraerse este medidor. Vamos a seguir con la información con las unas dos de la tarde con cuatro minutos, para contarles que en el sector Guayacán, en el Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, las Fuerzas Armadas allanaron una vivienda. En el inmueble, los uniformados decomisaron 126 municiones, cinco radios de comunicación, una pistola, tres marcadores, siete chalecos balísticos, una libreta de apuntes de posibles extorsiones y un teléfono satelital. Y las Fuerzas Armadas, utilizando maquinaria pesada, inhabilitaron un área con condiciones aptas para operaciones aéreas ilícitas de una extensión de 1,2 kilómetros en el Cantón La Troncal, esto en la provincia del Cañar. El objetivo de la Fuerza Pública es evitar que el lugar sea utilizado para actividades vinculadas al tráfico ilícito de drogas. 900 policías custodian a personas con arresto domiciliario en la zona 8, que comprende Guayaquil, Urán y San Borondón. En la mayoría de casos, estos ciudadanos no cumplen con los requisitos para tener esta medida. De enero a la fecha, en la zona 8 se registran 92 arrestos domiciliarios. Para esta labor están desplegados 276 policías que cumplen diferentes turnos, es decir, alrededor de 900 policías se destina para custodiar a sujetos, lo que impide incrementar el número de uniformados en las calles. El 33% de las medidas cautelares concedidas por la función judicial en la zona 8 corresponden a casos de tráfico de droga. Estas medidas preocupan a la Policía Nacional. La policía, luego de hacer los operativos, luego de apresar a estos delincuentes, son dadas medidas sustitutivas, o a su vez, son trasladadas a sus domicilios con custodia policial, poniendo en riesgo la integridad de los servidores policiales. Dentro de esos casos se menciona el de Asley Elianz Ruiz Morales, detenida por tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, señalada como pareja sentimental del líder de la Organización de Tráfico Internacional Mafia Albanesa, Dritan Jika. La mujer fue atrapada en el operativo policial ejecutado el 6 de febrero, y el juez titular de garantías penales, doctor Duncan Ernesto Franco Rendón, emite resolución de audiencia de revisión de medidas cautelares el 21 de febrero, uso de dispositivo electrónico y arresto domiciliario. El día, el fin de semana, ya fue trasladado a Puerto Azul, donde está cumpliendo su sentencia con arresto domiciliario. ¿Y quién está atrás de la custodia? La Policía Nacional. Otro caso es el de Marco Antonio Montúfar García, lideraba el pabellón 12 de la penitenciaría del litoral, identificado como uno de los cabecillas del grupo terrorista Tiguerones. Tiene tres intentos de fuga de este centro carcelario, uno de ellos el 6 de febrero, cuando tomó cita en el hospital de Montesinaí, con los nombres de otro PPL, buscando evadir a la justicia. Marco Antonio Montúfar García, alias Marquitos, o MK, estaba sentenciado a 22 años de prisión por el delito asesinato. Cumplió ocho años de pena en la cárcel. El doctor Jan Daniel Valverde Guevara, de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, señala a la Policía Nacional que sin estudio previo del domicilio, imponiendo tiempos para traslado, y además sin tomar en cuenta los intentos de fuga del PPL, le emite la boleta de excarcelación el 21 de febrero de 2024. Imponiendo tiempos para el traslado, porque da el plazo de 48 horas, y en 72 horas que se informe, porque caso contrario, la Policía Nacional estaría cayendo el desacato, pero hay que considerar que aquí se está poniendo el riesgo primero a la seguridad de los servidores policiales. Y sin tomar en cuenta el análisis de riesgo que hace la Policía Nacional del domicilio, donde cumplirá arresto domiciliario, el juez insiste en dárselo. El general Víctor Herrera, comandante de la Policía Nacional de la Zona 8, sostiene que los sitios destinados para arresto domiciliario no siempre son aptos en infraestructura y en territorio. En varios casos, dice el oficial, los detenidos forman parte de organizaciones delictivas que tienen injerencia en los sectores donde cumplen la medida cautelar. Han solicitado que los requisitos que ya existen para arresto domiciliario, embarazo, enfermedad catastrófica, tercera edad, se incorporen dos informes, análisis de riesgo y capacidad operativa. Los agentes consideran que no están claras las razones por las cuales la justicia emite esta medida, pues en muchos casos beneficia a peligrosos delincuentes. Dos de la tarde y nueve minutos, momento de ir a una pausa, pero al volver desde el inicio de la época lluviosa, en Guayaquil se han registrado cuatro eventos de deslizamientos que han dejado a cuatro familias afectadas. Además, cerca de 320 personas viven en la isla Santay. Ellos piden la intervención urgente para que el turismo no se apague ya que algunas instalaciones están abandonadas. Ya regresamos. Guau, desde acá ya alcanzo a divisar el hermoso set donde estamos preparando este nuevo programa concurso para ustedes. Así que ya saben, se van a divertir un montón. Y se los vuelvo a preguntar, aunque ya se los pregunté antes. ¿Están listos? ¿De verdad están listos para este nuevo programa concurso? Para disfrutarlo con amigos, con familiares, con vecinos. Así que ya lo saben. Prepárense para esta nueva franquicia global producida por Teleamazonas. Ahora caigo. Ya estamos de regreso con más información. Vamos con el anuncio de Almena. 70 familias resultaron afectadas por la intensa lluvia, tormenta eléctrica y fuertes vientos registrados en Milagro, provincia de Guayas, una vez más, Valeria. Sí, una vez más. En ese cantón se encuentra Ricardo Alcíbar con la información. Adelante, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Así es, muy buenas tardes. Permanecemos aún acá en el Cantón de Milagro, punto donde la noche de este miércoles se registró una tormenta eléctrica acompañada de fuertes vientos. Producción, ayúdeme primero con las imágenes captadas en redes sociales. Ahí se puede ver los momentos de angustia, justamente que vio una mujer junto a sus hijos al interior de su casa, luego de que a partir de las cinco y media de la tarde se registrara una fuerte lluvia acompañada con vientos que arrasó por completo con el techo de su casa y que dejó a los materiales, mejor dicho, los electrodomésticos, los colchones, los televisores, completamente destruido. Ante esto, justamente, hemos llegado a este domicilio a esta hora de la tarde y tenemos el gusto de conversar también con la afectada. Su video, mi amiga, llegó a bastantes usuarios porque se hizo viral y se sintió la angustia que se vieron en estos momentos en los que el viento arrasó con todo y que, según datos del municipio, deja al menos 70 familias en igual condición. Así es, la angustia fue tremenda. Me encontraba con mi hijo en el interior de mi casa y vi aquel día que pasó cerca de Milagro, pero nunca creí, pensé que iba a estar yo en aquella situación. Oye, ¿y usted ha vivido algo similar en otros años? ¿Y usted ha sentido que ha sido un invierno un poco más fuerte, a lo mejor? No, ya tengo tres años viviendo aquí y siempre sube lo que es el agua, pero esos ventarrones como hubo ayer, no, nunca lo he vivido. ¿Qué hizo al ver que el techo se le fue? Porque fue de golpe, se le fue todo el techo. ¿Qué hizo con su hijo? Porque estaban los dos solos. Sí, pues entonces lo único que hice fue agarrar a mi hijo y abrazarlo, pues, y de ahí pedir misericordia a Dios y abrazar a mi hijo y refugiarme en un lugar que nace. Son 70 familias, al menos las que el municipio tiene contabilizadas, en cinco diferentes sectores que han quedado en iguales condiciones. También en estos cinco sectores se encuentran calles completamente anegadas y es lo que se registra hasta esta hora de la tarde. Nosotros continuaremos acá desplegados, registrando todo lo que se suscita en este punto. También conocemos que la gobernación de Guayas también llegó acá junto al gobernador Alberto Bolina para realizar una inspección, evaluar daños y ver de qué forma desde el gobierno se puede ayudar también a estas familias afectadas tras este fuerte invierno temporal, invernal que ha azotado con tormentas eléctricas, lluvias y fuertes vientos que han arrasado con techos e incluso con casas enteras. Hasta acá este enlace en vivo. Regresamos a estudio con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes Ricardo, tú lo has dicho bien. Lo has destacado, 70 familias que se han visto afectadas producto de estas últimas lluvias y estos fuertes vientos que nuevamente llegan a este punto de la provincia de Guayas. Esperemos entonces que la ayuda llegue y que se dé esta atención a este punto de la provincia. Sí, y que baje la intensidad también de las lluvias, Valeria. Sí, en el caso de Milero, de los vientos también. Y desde el inicio de la época lluviosa en Guayaquil se han registrado cuatro eventos de deslizamientos que han dejado a cuatro familias afectadas. Así es, la Dirección de Gestión de Riesgos del municipio insiste en mantener precauciones. Está en el puesto número dos dentro de los eventos peligrosos que se han suscitado en el país en el marco de la época lluviosa. Y es que los deslizamientos continúan causando afectaciones en viviendas y vías del país y Guayaquil no es la excepción. Como sus cerros, donde después de una fuerte lluvia las afectaciones por deslizamientos quedan a simple vista. El municipio de Guayaquil ha detallado que según datos históricos los sectores de San Eduardo, Bellavista, Los Senderos, Nueva Prosperina y el Cerro Jordán en la Vía Perimetral son los más propensos a este tipo de eventos. Realizamos algunos simulacros de evacuación en los cuales le hemos identificado y en los cuales son sus rutas seguras, sus rutas de evacuación y en base a eso hemos podido hasta la fecha evitar que cualquier situación de deslizamiento pase a mayores. Al momento se han suscitado cuatro eventos de deslizamientos en la ciudad uno en San Eduardo, que dejó afectadas a cuatro familias uno en Bellavista, de caída de material en la vía uno en Los Senderos, sin afectaciones a viviendas y uno de los más recientes, en el Cerro Jordán, en la Vía Perimetral. Aquí, rocas, tierra y árboles han caído en la vía ocasionando incluso la rotura de la capa asfáltica. Tampoco es un cerro que tiene una pendiente muy pronunciada o muy alta que vaya a generar algún riesgo inmediato o urgente. Y es que el fuerte invernal no está dando tregua a las familias que habitan en los cerros. Los más perjudicados serían quienes habitan en las zonas más bajas de estos zonas que incluso no están legalizadas por el alto riesgo que representa vivir ahí. Ese árbol de mango estaba arriba, también se vino abajo, mire, vea dónde se asentó ahí. Está deslizado un poco de tierra, sí, pero todavía nos ha tocado la parte de la casa. Con mi papá, o sea, mi papá más que todo, él es el que la tierra que se desliza la vuelva a subir, ponemos algo de madera ahí para que no se vuelva a arrancar. De ahí que el municipio de Guayaquil ha dado recomendaciones de seguridad para quienes habitan en estos puntos. Si están en una zona de riesgo o no, ellos pueden identificarlo a través de la caída de material que pueda darse a las grietas que puedan formarse en el suelo ante una lluvia intensa. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, indicó que durante esta, la última semana de febrero, se presentarán en Guayaquil lluvias de intensidad moderada y leve, con probabilidad de tormenta. Escuche bien, cerca de 320 personas viven en la isla Santay y ellos son los principales guías turísticos de la zona. Visitantes y comuneros piden la intervención para que su turismo no se apague ya que algunas instalaciones están abandonadas. Soledad Arberán nos trae la primera parte de este informe especial. Diversa vegetación que incluye bosques secos, manglares y pastizales, además de abundante fauna de aves, mamíferos y reptiles, la convierte en un pulmón verde de la ciudad y es lo que envuelve a la isla Santay. Ubicada a tan solo 800 metros de Guayaquil, está este destino turístico, o al menos así se lo vendía en sus inicios. Ahora, su realidad es esta. Para acceder a esta reserva natural, se la realiza de dos maneras, caminando o en bicicleta. José Luis Miranda, un ciclista, escoge este lugar para hacer deporte en sus días libres. Yo vivo cerca acá, entonces es un lugar de esparcimiento que realmente no lo necesitamos perder. Bueno, realmente el puente tiene bastantes falencias, está destruido, abandonado, pues antes venía a trotar, ahora en bicicleta, pero igual. Es súper complicado porque puede ser en algún momento que el tramo, el piso ceda del puente, entonces te puede ocasionar un accidente, aparte que no hay nadie quien de pronto te pueda socorrer o escuchar, entonces es mejor evitar. Nuestro recorrido, cabe recalcar, lo realizamos por vía fluvial. Al llegar, un comunero llamado Aníbal nos recibió. Nostalgia y preocupación por su isla nos manifestó durante nuestra visita. Totalmente un abandono, porque todo esto se está destruyendo, se está cayendo. ¿De qué manera vemos ese abandono? Pues malas administraciones. No hay apoyo para la gente de Santay, no hay apoyo. Estos son de Santay, son de la isla de Santay, pero lo que pasó es que nosotros no estamos haciendo transporte fluvial, porque estas recalcaciones prácticamente están deterioradas, no tienen, ejemplo, los motores buenos, no tienen chalecos, no tienen los permisos, ya los permisos están caducados. Ahorita que venían en bote o caminando, venían y comprobaran el boleto ahí, y ahorita todo esto ya está cerrado, ya las computadoras ya no valen, las baterías no valen. ¿Cuánto podemos observar esa misma realidad? También estamos, como decía, hace cuatro años atrás. Un paraíso que imitaba a la exploración, convirtiéndola en un refugio de la vida urbana, pero que lentamente cada rincón de ella se apaga, y no estamos hablando figurativamente, sino de una realidad. Este sector se queda sin luz a partir de las 18 horas, y eso se debe a que algunos paneles solares no valen, guardándose en la casa comunal, la misma que antes servía como su lugar de eventos. Esta era una belleza, esta era una belleza, bien presentada, todo, porque aquí hacemos las reuniones, ahorita no funciona nada, allá están los paneles solares que están destruidos. Pero eso no es todo. Algunas de las viviendas no tienen energía eléctrica, e inclusive el único restaurante de la zona trabaja sin ella. Porque como no tenemos luz, energía, solo engelamos las cosas con hielo, engelera, no tenemos energía para congelador, nada. Se perdió totalmente, por decir, bajó totalmente lo que es el turismo. Como usted se dio cuenta, la caminera no está en buen estado. 56 casas en las que viven más de dos o tres familias, con un aproximado de 320 habitantes, entre niños y adultos. Este paraíso así catalogado por muchos, quienes la escogían para pasear en familia, hoy luce así. Una área protegida, que hoy clama por atención. Gracias por continuar en nuestra compañía. Motociclistas que no respetan las leyes de tránsito y conducen como si fueran los dueños de las calles, son parte de la realidad diaria que se vive en Guayaquil. Seguramente usted lo ha visto. Según la ATM, conducir por sitios no permitidos es la infracción que más se comete. Rebasan por la derecha. Se cambian intempestivamente de carril. Circulan en zonas prohibidas como veredas y hasta conducen de manera temeraria. Estas son solo algunas de las infracciones que diariamente cometen los conductores de motocicletas en Guayaquil. Sucede en todas las calles y avenidas de la ciudad. El irrespeto a las leyes de tránsito de los conductores de motos cautiza el tránsito vehicular y complica a quienes sí conducen apegados a la ley. Las motos se cruzan como a ellos les da la gana, o sea, a los que manejan la moto. Y los que más van rompiendo los espejos y les van insultando a uno. Es demasiado dificultoso porque ellos se tiran, no respetan leyes, no ponen ni guía ni nada, se lanzan y uno tiene que estar a la defensiva manejando. Todos los días, y hay que estar en pila, a la defensiva siempre y cuando. Hacen movimientos bruscos, se pasan, se cruzan y todo. Algunos motorizados hasta circulan sin casco, a pesar de ser la principal medida de seguridad que establece la ley para la conducción de este tipo de vehículos. En un recorrido que hizo este noticiero en algunas calles del centro de Guayaquil, de cada diez conductores de moto, tres no llevaba casco. Esta es considerada una contravención de cuarta clase y está tipificada en el artículo 389 del Código Orgánico Integral Penal, donde dice que serán sancionados con una multa equivalente al 30% de un salario básico unificado y la reducción de seis puntos en su licencia de conducir los conductores de motocicletas que no utilicen adecuadamente el casco de seguridad. Otros hasta se atreven a transitar por veredas o carriles exclusivos, sin ningún tipo de reparos. Esta última es considerada una contravención de séptima clase y sancionada con el 5% de un salario básico unificado, solo durante el mes de enero del año en curso se registraron 1.744 citaciones por infracciones a motociclistas. En este mismo periodo, 681 motos fueron retenidas. Los datos reflejan además que el 61% de las infracciones son por circular en sitios no permitidos, en tanto que el 30% son por no utilizar el casco de seguridad. Todas estas infracciones se cometen a pesar que desde la ATM se han intensificado los operativos y controles en las vías. Son las 2 de la tarde con 27 minutos. Es momento de revisar el pronóstico del tiempo, pero también ver cómo se encuentra Guayaquil a las horas de la mañana. Son imágenes que nos brindan a nosotros 24 horas de cómo se ve la vía perimetral en el noroeste de la ciudad, muy cerca también al Fortín, y un cielo parcialmente nublado a esta hora de la tarde. Tenemos la temperatura en pantalla también, pero revisemos a continuación el pronóstico del tiempo, pero por horarios. Vamos a ver a continuación, mucha atención, que de 3 a 5 de la tarde tendremos la misma tónica, pero aquí la diferencia es la temperatura que se incrementa y llega a los 31 grados, es decir, que hace bastante calor. Luego de eso, de 6 de la tarde vamos a ver la siguiente franja, hasta las 8, un cielo nublado, pero hay el 80% de probabilidad de precipitaciones, así que igual tenga consigo el paraguas por cualquier eventualidad. Y de 9 a 11 de la noche, lo mismo, un cielo nublado, pero incluso se incrementa la probabilidad de precipitaciones y llega en un 90%, así que atención con eso. Revisemos también rápidamente qué pasa con el tránsito de las principales vías de Guayaquil. Vemos que en el norte, la avenida Plaza Dañín es la que tiene mayores complicaciones a esta hora. Usted puede darse cuenta en ambos sentidos. Yendo hacia el norte, tiene un tráfico bastante pesado. Asimismo, la avenida Francisco Orellana, yendo también hacia el norte, tiene el mismo embotellamiento, así que planifique su ruta, si es que tiene que pasar por este punto de la ciudad. Bueno, y mucha atención antes de despedir, una buena noticia. Los ecuatorianos ya pueden volver a comer cangrejo desde mañana, porque hoy termina la primera veda de este crustáceo. El periodo inició el 1 de febrero por una disposición gubernamental que prohibía la captura, transportación, procesamiento y comercialización. Durante esta etapa, los cangrejos se encuentran en su periodo de precortejo y copula que se realiza en los exteriores de su madriguera, por lo que es importante evitar la manipulación de estas especies. Muy bien, termina la veda, ahora aún nos dicen que hay que esperar unos días más porque están, entre comillas, como lechosos. Es verdad, y están más pequeños, así que a esperar, a tener unos días más de paciencia, digo yo. Aunque bueno, para el sector que vende y comercializa, ya se ha ido. Ya es negocio. Con eso de aquí nos despedimos. Recuerda que ahí viene en corto con Renata Salerno. Tenga una buena buena tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!